Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a empezar a hablar, debatir entre nosotros, bueno, analizar, tampoco va a ser un análisis de la película de Detective Pikachu, pero sí es verdad que quiero dar mi opinión acerca de la película, que me ha parecido, si la recomiendo o no la recomiendo, pero antes de empezar con cosas de contenido del vídeo, deciros y comunicaros simplemente que la semana que viene, cerca de la siguiente, empezaremos otra vez a traer contenido al canal, termino ya lo que estoy haciendo, por lo tanto, tengo tiempo libre para las tardes para grabar, solo puedo grabar los fines de semana y es una cosa que no me gusta. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues entre otras cosas, quiero empezar a traer otra vez, no solo vídeos hablando yo, sino algún gameplay y algunas cosillas de juegos random, así que se me van a ir ocurriendo. Que vuelvan los directos por la noche es una de las mayores cosas que me apetece hacer, y el programa que tengo en iVox de Nintendo Radio, quiero seguir haciéndolo, porque llevo desde Semana Santa por lo menos sin hacer nada de eso, pero también tengo intención de traerlo también a YouTube. Así lo tengo en las dos plataformas y ya está, me parece más sencillo iVox, pero bueno, en YouTube entiendo que lo ve más gente, por lo tanto, aquí vamos a estar. También, y creo que también puedo subirlo a Spotify. Y yo no sé si tengo que pagar algo, espero que no. Porque es verdad que iVox está muy bien para unas cosas, pero para otras es una mierda. Pero bueno, me esperaba otra cosa. Pero bueno, sin más, vamos a centrarnos en la película de Detective Pikachu, que es lo que nos acontece en el vídeo de hoy. Antes de nada, siempre, los cafés con Ancora, que son menos, por lo menos que sean de calidad, con su buen café. Creo que soy, y me considero, una de las personas más escépticas cuando va a ver una película relacionada con los videojuegos al cine. Y la última que me gustó así un poquito fue Warcraft, pero bueno, tampoco es que yo estuviese muy metido en el mundillo de Warcraft. Pero sí que lo jugué, me gustaba mucho. Es una película que la ambienta bastante bien, está bien hecha, es una película que está bien hecha. Y el argumento, pues bueno, pues también tampoco es la quinta maravilla, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenía cierto escepticismo, creo que se dice así, cuando fui a ver Detective Pikachu. Es Pokémon. Evidentemente yo no voy a ver una película canónica, ¿no? Se llaman las películas de Pokémon que están numeradas, las de, sale una todos los años. Se veía con un legendario de protagonista y tal, las típicas películas de Pokémon, de dibujo animado, vamos. Pero con Detective Pikachu pasaba algo muy curioso, y es que la campaña de publicidad que ha ido antes de la película, yo no he querido ver ningún trailer, he querido ir totalmente virgen al cine. Spoilers por todos lados, pero bueno. Y al final, bueno, el primer trailer sí que lo vi, evidentemente. Y me gustó lo que vi. Y creo que subí vídeo y creo que lo comenté, me gustó lo que vi. Habría que ver cómo se desenvuelve todo esto. Qué cosa más rara es traer Pokémon al mundo real, porque es una cosa que siempre nos hemos imaginado. ¿Cómo sería Pokémon en el mundo real? De hecho, muchas veces cuando juegas al videojuego, esto es muy básico, pero cuando juegas al videojuego de Pokémon, algunos, yo me incluyo, nos imaginamos en nuestra cabeza, mientras jugamos, cómo sería realmente tener un Pokémon aquí al lado. Y realmente hasta el día de hoy, bueno, hasta el día que vi la película, yo me lo imaginaba en mi cabeza como si fuera el mismo dibujo animado. No me imaginaba. De hecho, si quisiera imaginarme cómo sería un Pokémon en la vida real, me lo imaginaría mal. Imaginaría Pikachu, que es un ratón. Bueno, pues me imaginaba una rata amarilla de alagrima. Y bueno, pues, Detective Pikachu, eso lo ha logrado. Ha sabido captar la, 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 la... No sé si voy a decir la esencia. No en todos los Pokémon, pero en muchos de ellos, sí es verdad que se ven muy reales. Que es la intención de hacer esta película. ¿Por qué? Y ha salido bien. Y esto lo quiero comparar a, por ejemplo, yo que sé, Piccolo en Dragon Ball Evolution. Que entiendo que los que hicieron la película quisieron dar una especie de matiz realista, como sería Piccolo en la vida real, pero le salió mal, no. Lo siguiente, peor. Y en Pokémon eso lo han sabido transmitir, lo han sabido hacer. Bien. Antes de... Aquí todavía no he dicho ningún spoiler, pero sí que advierto, creo que lo habré puesto seguramente en el título del vídeo. Van a haber spoilers. Y puede que se me quede un vídeo bastante largo, porque hay bastantes cosas a comentar de este, de este, de esta película, ¿no? Y además creo que, 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 que es, 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 es oportuno hablar de eso. Me considero un, un fan acérrimo de Pokémon, como todos aquí sabéis. Y, ¿quién mejor que yo? Para hablar de esta cosa. Eh, otro buchito. Una de las cosas que no se les puede negar, que no se le puede negar a la, a la, a la película, es que está llena, está inmersa de guiños y de referencias a otras películas de Pokémon. A incluso capítulos específicos de la primera temporada de Pokémon. Y eso denota que la película ha ido encaminada a qué? Y ha sabido plasmarlo muy bien. A los, eh, fans de toda la vida de Pokémon, que ya tenemos más de 20 años, más de incluso 30 años, que vivimos Pokémon en la infancia, los que hemos crecido con ello. Y hemos sabido captar esa, a, a, una cosa que a ojos de otras personas a lo mejor no se ve. Pero nosotros, los verdaderos fans de Pokémon, lo hemos visto. Y hay muchísimas referencias a muchísimas cosas en esta, en esta, en esta película. Yo es una cosa que pensaba que no iba a suceder, que era, que la película iba a estar ambientada únicamente en los Pokémon de primera generación. Y no, todos los, hay, mmm, eh, como decirlo, hay referencias a todas las generaciones, de la 1 hasta la 7, que sepamos. A lo mejor hay algún easter egg de la película de la, en, en, de Pokémon, espada y escudo, y no nos hemos dado cuenta, evidentemente. Pero, hay un Pokémon mínimo de todas las generaciones, y eso es una cosa que me ha gustado mucho. Ehm, evidentemente no van a ponerse a, a recrear a los ochocientos y pico mil millones de Pokémon que hay, pero bueno, pues, eh, aquí está. Y la película empieza con, em, un laboratorio, eh, si he dicho que voy a ver spoilers, ¿no? Sí, em, un laboratorio que explota, están, están creando a Mewtwo, y el laboratorio explota. Clara referencia al, al inicio de la primera película de Pokémon. Y eso ya, 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 el, 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 el enfoque ya va ahí, dirigiría. Una vez ves eso, dices, vale, la película está pensada, han pensado en nosotros, por lo tanto, es una cosa que hay que tener en cuenta. Ehm, uno de los, hay un accidente de coche, en el que se estalla por ahí el, el padre del protagonista, y su acompañante, que es Pikachu. Bueno, se estallan por ahí, Mewtwo le ataca al coche, y hasta luego continúa la, la película con, tengo, fijaos, eh, estoy bueno debería decirlo, pero, es que si no, no me acuerdo. Tengo, detectivepikachu.ts.latino.mkv. Una calidad paupérrima, pero bueno, para, para orientarme, para ir un poco, para ir analizándonos, pero para ir comentando, eh, cronológicamente en la película, pues, me, 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 me apetece. Ehm, ahí está bien, hasta ahí, bien, hemos visto eso, bueno, Mewtwo, es así como un poco como de chicle, pero, sin más, eh, ahí está. Luego, eh, aquí es un detalle que me ha gustado mucho, que es ver que el protagonista va con su amigo al campo y decirle, tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. Y, su primer Pokémon, y el, el protagonista es como que está muy en contra de estas movidas, o, no, no, no va con él, es una cosa que no le interesa. Y, eh, la anima, atrápalo, no sé qué, tu primer Pokémon, no sé qué, pam, 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 tal. Bueno, ese Pokémon es un Cubón, y ese Cubón está ahí llorando, haciendo llanto falso, en, en, en la, en la hierba, en la hierba alta, y el tío le lanza la Pokéball, lo atrapa, el Pokémon, eh, 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 la Pokéball explota, por alguna razón, no sé, porque en, en, en la serie, vuelve a la mano, pero, aquí explota la Pokéball. Muy espectacular, aparece Cubón, se enfada y empieza a pegarle. Eh, y hace un comentario el chico, el, el amigo del, del protagonista, que es también algo que se, se evidenciaba, ¿no? Que era que la, 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 la elección de ese Cubón, era por algo, era un Pokémon que, es un Pokémon solitario. Además, hace un comentario el, el, el protagonista, de, muchos, muchos Pokémon no pueden, algo así, dice algo así como que, pueden tener el cráneo de su, de su, de un familiar muerto en la cabeza. O sea, es, es algo, es algo loquísimo, pero bueno, ahí está, ahí. Eh, y sin más, bueno, pues nos presentan al personaje, es un personaje como solitario, muy, sus amigos están yendo al pueblo de donde vive, porque ahí no, ya no hay nada para trabajar. Eh, en parte, me siento un poco identificado también. Y es algo que, que lo han buscado y ya me plasmo muy bien. Bueno, le llega la noticia de que su, su, su padre ha fallecido y su padre vive en Rhyme City, que es donde suceden todos los acontecimientos de la película. En el camino de, 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 de ir a, bueno, pues a, por las pertenencias del padre, supongo, o a que comenten algo, eh, va viendo, pues a un documental que es como un súper resumen, súper reducido, reducido en el, en el, en el, en el tren en el que va, en el autobús, no se me acuerdo dónde iba. Y aquí te pone en contexto la ciudad entera. Aquí te dicen por qué, eh, que han logrado conseguir que los Pokémon y los humanos vivan en el mismo terreno y, y cada uno se ayuda de los otros. Muy, muy como pasa en, en, en lo que es el Pokémon original, ¿no? En lo que es la serie. Y los Pokémon viven con los, con los humanos, Mr. Mine barriendo, hay que hablar de Mr. Mine en esta película. Está muy bien el contexto, está muy bien, está, bueno, bien, sin más. Luego, luego comentaré, porque claro, luego hacen referencia como a, a la región de Ioto, a la región de, 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 de Canto sobre todo. Y bueno, pues aquí te ponen al, al señor de turno, que es, eh, pues como el, 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 el malo. Hay un señor mayor en silla de ruedas, que es el malo, y el hijo, que también es más malo todavía. Eh, los diseños de los Pokémon ya los comentaré después, pero ya me estoy yendo a los 10 minutos. Bueno, el chico llega a la, a la ciudad, y aquí, sucede algo maravilloso, que es, que, una, una persona, o sea, la sonrisa de oreja a oreja, que a mí me salió. Y que, que me, me tuve que acercar a la pantalla, no había nadie en el cine. Me tuve que acercar más a la pantalla, para poder, poder ver cada uno de los detalles. Porque eran Pokémon, y Pokémon, y Pokémon, y Pokémon, un montón de Pokémon en el mismo plano. Y, están bien hechos. Hay un Pangoro, ahí, que, que es, parece que es, no sé, el Winnie the Pooh de, de, de la Puerta del Sol. Pero, pero, lejos de eso, eh, este, muy peluchito. Son, 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 son Pokémon que son muy peluchitos, la mayoría de ellos. Eh, voy pasando más rápido, bueno. Si más conoce a la, a la chica, no me quiero detener mucho, pero se, va a haber spoilers por, por eso lo que digo, ¿no? Porque al final, ya estoy comentando, es que la escena de Mr. Mine es maravillosa. El caso es que va a visitar al, al, al comisario. Su padre es detective, o era detective. Y el comisario, esto es un resumen, voy a hacer muy, muy rápido el resumen ya, porque va a ser muy largo el vídeo, no quiero que sea así. Y, le explican, claro, y el comisario es como que, ah, tu padre era muy buena persona, muy, no sé qué, con los Pokémon y tal, era. Y, hay un mensaje como que, tú como eres su hijo, seguramente, también, ¿no? Y, lo da por hecho, va, pues, te puedo enseñar, no sé qué y tal. Estaban casi ofreciendo un trabajo y todo, para quedarse allí, pero a él ese mundillo no le gustaba. Me da las llaves del apartamento y me piro. Y ya está, y a ver lo que tiene ahí, y pista. Va al apartamento, aparece la, 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 la chica guapa de turno, y le empieza a decir, le empieza a comer la cabeza. Ay, tu padre seguro que ha desaparecido por algo, porque no han encontrado su cadáver, hay un Psyduck. Muy, muy bien, muy buena esa referencia de, de que sea Psyduck, como lo fue, eh, en el, en el anime, como con Misty. Y es, esa, esa especie de, de alegorías que se hace siempre con el anime y en esta película, que está, está muy bien, está, está muy bien. Podría haber elegido otro Pokémon, pero no ha elegido a Saida por eso mismo. Además, Saida que es un Pokémon que, que durante la película, pues, hace, no, no voy a decir chascarrillos, pero bueno, es, comicidad, ¿no? Y, 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 y dicha la serie. Y, van a investigarlo, pues, al final, pues, le convencen al chico que no quería hacer nada de eso, pero bueno, le convencen al chico, encuentra a Pikachu, en el apartamento del padre, con una amnesia total, eh, y empiezan, pues eso, pues lo típico, ¿no? Ah, puedes hablar, ah, me puedes entender, ah, estoy alucinando, seguro que me he metido algo y no me he dado cuenta. Y bueno, en el apartamento encuentran un frasquito con una R, clara de referencia al Tint Rocket, eh, con un humo, que ese humo lo respiran los Pokémon y se vuelven loquísimos. Todos los Pokémon menos Pikachu, es una cosa que no he entendido, pero bueno, ahí está. Eh, y bueno, se le persiguen unos Ipon, y bueno, sin más. Eh, siguen investigando, y bueno, pues la película va a ser simplemente en eso. O sea, los que habéis visto la película, bueno, eh, sí que me tengo que detener en Charizard. Evidentemente, tengo que hablar de Charizard, porque luego es que encima, luego, cada uno de los Pokémon da para hablar, solo para, de ese Pokémon. Solo voy a hablar de, bueno, Mr. Mine tiene una, o sea, me estuve riendo en el cine también con lo de Mr. Mine, porque está tan bien hecho, es, eh, o sea, ahí con lo de la cuerda, como cuando va en la moto, es que, es una tontería, pero, joder, pues, está bien, está bien cargado, lo hacen como un interrogatorio, y está, está muy chulo. Lo que no me ha gustado mucho, es, eh, la escenificación, tal vez, de Charizard. Charizard es muy violento, Charizard no es tan violento. Pero me parece, a ver, de todos los Pokémon que hay, igual es porque le pongo más, más énfasis en Charizard, pues, porque es Charizard. A mí no me ha gustado Charizard. En el diseño, es uno de los Pokémon que, el diseño no me ha terminado de convencer mucho, porque no es naranja, naranja, tiene como unas manchas, y tiene cicatrices, y eso me parece guay. Pero bueno, lejos de eso, pues, bueno, pues sí, está, 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 sin más. Sin más. Además, es una de las escenas más épicas, la de Pikachu contra Charizard, y le lanza un Magikarp, y, pero, ¿por qué me lanzas un Magikarp? Los Magikarp, eso, si no lo hubieran dicho, hubiera quedado mejor. Los Magikarp evolucionan a las hierradas, y son muy potentes, o sea que, le lanza el Magikarp y no hace nada. Pues, lo que hace un Magikarp. Nada. Ah, mira, ah, me ha salido un chiste sin quererlo. ¿Qué hace Magikarp? Nada. Basta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le va a hacer el, 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 la ulti Charizard a Pikachu, la casualidad de que ese Magikarp evoluciona, y pega una especie de hidrobomba, que yo no lo entiendo, yo no sé a qué nivel estaría ese Magikarp, pero yo creo que, en Kiara 2 no aprende hidrobomba, hasta el cuarenta y pico, pero bueno, ahí lo dejamos. Pega como un, como una hidrobomba, pero es una hidrobomba que es como que, es como que vomita agua, es como que, un poco raro. El chorrazo de agua tiene, me dice, hidrobomba, por favor. Y les, 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 salga a todos de ahí, es una escena bastante, bastante chula, la verdad que, además, como evoluciona con, con ese humo, y luego aparece el Guiara 2, está, está, está bastante chulo. ¿Veis? Pero es que Charizard tiene como, como costras, mucho más naranjas, una cosa muy rara. Y, nada, pues luego van a investigar el laboratorio, en el laboratorio, descubren por qué tal, una especie de, como que Pikachu muere. Los Bulbasaur se lo llevan para, entiendo que curarle, le dejan en una piedra, y aparece Mewtwo. Y Mewtwo, bueno, aparece ahí, porque sí, por, por, por los loles, y, y le explica, que, que en el, en el accidente que tuvo con, con esto, lo que hizo fue absorberle la, la, la memoria, o un rollo de eso, no sé. Y, sin más, luego, pues el malo malísimo, lo que hace, lo que quería era, recuperar su cuerpo, y poder andar, porque era inválido, y Mewtwo le parecía, la mejor opción. Pero bueno, y, y poco más. Porque del argumento, si hay que hablar del argumento, no creo, no creo que, a ver, hay muchas, muchísimas cosas para comentar de la película, muchísimas. Pero, la película dura, dura hora y media, no voy a estar aquí, tres horas, hablando de la película. En definitiva, y en resumen, ¿me ha gustado la película? Sí, me ha gustado. Es la mejor película, que se ha hecho nunca, para nada, ¿no? No es, la película cumple con los objetivos que prometía, ser una referencia a Pokémon, que estuviese más o menos hecha bien, y los críos, sobre todo, sobre todo los críos, está vendida ya, para los críos, es la mejor, seguramente sea su mejor, si les gusta Pokémon, la mejor película que vayan a ver en su vida, Detective Pikachu, esa va a ser su película, y nosotros, a nosotros, no nos va a fascinar, porque, yo también, al ser mayor, luego ya, te fijas más en el argumento de la película, el argumento de la película es, muy simplón, es, no sé, es, buscar a una persona que ha desaparecido, que luego, la casualidad, y super spoiler, mega spoiler, el Pikachu, es el padre, y ahí, no me quedó muy claro por qué pasaba eso, porque, se le transmutó ahí, pero el cuerpo, donde estaba, el cuerpo del padre, donde estaba, porque luego aparece ahí con barba, es una de las cosas que no entendí, pero, promete, que va a ser una película que a los chavales les va a gustar, y que, a los mayores que hemos crecido con Pokémon, bueno, nos vamos a sentir identificados, vamos a volver a sonreír un poco, y a pensar en aquel crío, que fuimos, y que hubiera pasado, si nosotros en aquella época, nos hubieran puesto esta película, pues, imaginaos, lo que nos pasó, cuando veíamos Pokémon en la película, la 1, imaginaos con esto, que es en real, por así decirlo, por lo tanto, me ha gustado la película, me ha gustado mucho la película, a ver, no le podemos exigir tampoco mucho, he visto las notas que le dan por ahí, los análisis, y le ponen como un 7, un 7 y pico, no pasa del 7 en algunos sitios, y en parte estoy de acuerdo con esa nota, porque, no es, no es un capítulo, mega capítulo de Juego de Tronos, tampoco es, es que ya digo, el argumento, no, es una película para críos, no la podemos tampoco calificar, como algo, como, como Warcraft, por ejemplo, no, es una película para los chavales, y que están empezando con esto, con el boom, con el boom de Nintendo Switch, con el Pokémon que va a salir ahora, y hay un Detective Pikachu en 3DS, bueno, pues, para ese público, está ganado, está ganado, no sé cuántos récords, de visitas, ha tenido la gente, o de ir a ver la película, y tal, y nos ha, por lo menos a mí, me ha gustado, yo no sé, a vosotros os habrá gustado, haber, habréis visto la película, si estáis viendo, si habéis llegado hasta aquí, y me gustaría que comentaseis, qué es lo que os gustó de la película, y por qué os gustó esta película, y ya está, 20 minutazos de vídeo, no me lo puedo creer, pero, la ocasión lo merece, es hablar de una de las mejores adaptaciones, de un videojuego, a la gran pantalla, sin duda, es Detective Pikachu, hay rumores de que ya, casi confirmados, de que va de una segunda parte, y ojalá, Nintendo, y Game Freak en este caso, bueno, pero sobre todo Nintendo, ceda estas licencias suyas, para hacer películas, si son de esta calidad, bien, evidentemente, no va a ser lo mismo, una película de Zelda, que una película de Pokémon, pero por lo menos, no va a ser, ojalá, os imagines una Marvel, como una serie de películas, como unidas entre sí, de Marvel, pero, hecho con Pokémon, y con, con franquicias de Nintendo, Smash Bros, Metroid, Zelda, y todas estas cosas, así que nada, muchas más cosas que comentar, pero es que, el video, se me ha ido de madre, totalmente, así que, lo dicho gente, me ha gustado la película, volvería a verla, sin duda, y nos vemos en el siguiente video, chao.